Sara Uribe celebra que subió 10 kilos y comparte tips para ponerse gordita. La presentadora se le midió a la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 6 millones de fans y respondió sobre su peso. Sara Uribe, quien celebró hace poco el segundo cumpleaños de su hijo Jacobo, aseguró con mucha alegría a través de las historias que había logrado subir 10 kilos. Soy super feliz porque estoy pesando 64 kilos, o sea, subí 10 kilos, estoy gordita. Dijo entre risas la que fue locutora de la emisora La Calle, propiedad de Caracol Televisor. Luego de compartir esta noticia con tanta euforia, un seguidor le preguntó sobre cómo había sido el proceso para ganar esos kilos y ella sin pena y con mucha sinceridad reveló que ahora come y toma de todo. Asimismo, Sara Uribe contó que para ella fue importante la energía, haciendo referencia a las personas que la rodean. En este instante de su vida también manifestó que poder dormir tranquila, vivir feliz y recuperar la vida, han sido tips claves para subir de peso y sentirse bien consigo misma. Uribe confesó que gracias a todos esos consejos ha notado cambios en la piel, las uñas, las pestañas, el cabello y las nalguitas y las piernas se ponen más grandes. Eso dijo Sara. Señores, ¿y ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Besos.